Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. Se había deteriorado muchísimo ese sector porque colapsa el colector Mayin que desemboca al colector Costanero. Esas serían las problemáticas variadas que existen en el lugar. Al colapsar el colector Mayin que no puede ingresar el flujo de líquidos hacia el colector Costanero porque no da la capacidad. Empieza a levantar carga de presión el colector Mayin que baja justamente por Panossi y empieza a salir agua por las tapas, por las juntas de los caños y termina en el badén pluvial de la esquina. Bueno, un poquito por la merma hotelero-gastronómica de la ciudad, por la baja de la influencia turística, esa carga disminuye y nos da esta ventanita de tiempo para poder, hicimos un bypass ahí adentro entre las cámaras pluviales y nos da esta ventanita de tiempo para poder hormigonar para que esté listo antes del barrioche a la carta que sería otro colapso en la ciudad digamos de afluencia turística. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene ese material como para que podamos pensar en que está habilitada la calle? El parche se va a arreglar completo, por eso la calle está íntegramente cortada y de acá tenemos 10 días de fraguado, así que calculamos que para el 2 de octubre estaríamos habilitando la calle Panossi. Estamos hablando de una semanita en la que hay que tener un poco de paciencia. Sí, son 10 días aproximadamente porque tenemos ahí la certeza de que bajan vehículos pesados, inclusive el camión de recolección tiene recorrido por esa zona, así que le tenemos que dar los 10 días que necesitamos, aún teniendo acelerante de frague el hormigón, no menos de 10 días de fraguado.